hola gente bienvenidos al canal y a un nuevo episodio de dragon ball sparking hoy toca la saga androide y vamos a continuar con esta pedazo de saga con trumps del futuro han pasado tres años desde que el misterioso joven drunks avisó de la llegada de los terribles androides son oponentes temibles y los superguerreros los guerreros zeta lo combaten para cambiar el curso de la historia estoy disfrutando de este sparking mientras esperamos el sparking 0 1 el tenkaichi 4 es una auténtica pasada este videojuego y estamos realmente disfrutando de muchísimo por lo menos yo estoy disfrutando un montón de este videojuego y junto a vosotros por supuesto bien pues tenemos allá trunks a derrota al enemigo con un ataque espada luminosa dentro del límite de tiempo me lo pone difícil me lo pone difícil pero bueno la saga androide creo que engloba a cel también no la tata 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 toma 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 vale lo tengo destrozadísimo vale me lo paro vale yo quiero ver una cosa el espada luminosa es con dos barras de aquí puede ser es que no 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 la quiero liar esto es todo final vale ya no puedo ir a por más no me deja no me deja no le puedo pegar vale 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 voy a ello espada luminosa vale lo tengo lo reviento creo es que hay ciertos combates donde hay que hacer ciertas cosas que a mí no es que no me acaben sino que no no son difíciles de hacer sabéis son difíciles de hacer y y es complicado y es complicado eh cuidado cuidado trunks super saiyan con espada nos han dado como personaje jugable defensa más 4 bueno todo eso está muy bien vale vale vienen los androides eh supongo que aquí tendré que sobrevivir vale ya que salgo del tiempo vienen los androides yo creo que la saga androide va a ser facilita no va a ser complicada eh la saga androide va a ser algo facilito no va a ser largo como saiyan o freezer pero bueno ya lo veremos eh ya lo veremos los mapas y todo lo que había en este juego era espectacular aunque sí que hay algunos he de decir algunos defectos eh si este juego hubiese salido en esta época no hubiese triunfado vale pues lo mejor para tenerlo fuera es reventarlo eh lo mejor para tenerlo fuera es reventarlo vaya androide tú vaya androide vaya androide alguna policía de dragón me podría andar eh nada no ha habido bola de dragón no ha habido suerte imposible supone que Yamcha no es tan poderoso bueno yo quiero recordar que la saga androide a este este atraviesa el pecho a Yamcha no salud más tres no me dan a Dr. Alguero no la he liado la he liado sin querer sin querer le he dado no 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 vamos a hacer este combate otra vez eh tranquilos sin querer la he liado y le he dado donde no debía pero bueno está muy bien el combate está muy bien esto eh vale fuera abandonar abandonar sí que esto ya lo hemos completado ahora sale una canción un poco rara ah pues no vale ahora es solo voy a estar que sacó el tiempo vale ahora es Goku cuando le duele el corazón el corazón le duele el mate curazao el mate curazao a Goku le duele un poquito el mate curazao eh ten cuidado míralo ahí eh vale 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 me voy a buscar una bola de dragón eh la tengo para ti ahora no debo de perder lo que me ha quitado el tío me ha quitado bastante y yo no le quito absolutamente nada me piro 5, 4, 3 2, 1 ya está pues bola de dragón quiero conseguir la 7 la verdad esto no debería estar pasando nos dice el gordito mi energía bueno está muy bien a mí me gusta la paliza que le hemos pegado me lo van a dar una bola Liu Shinku que es la de 6 estrellas ataque más 4 no me dan los personajes bueno no pasa nada no sufráis vale Vegeta derrota al enemigo con el ataque Big Bang super movimiento final vale pues vamos a ello vamos al Big Bang Attack pues esta saga androide me mola esto no era en no era aquí era en montañas rocosas esto no mira Pechira eh duro Se ríe. Vale, el Big Bang, ¿dónde está? Ataque Big Bang, vale. Me voy a por las bolas de dragón de mientras, ¿eh? Me lo esquivo. Ni una bola de dragón. Ya la he encontrado. Pillo la bola. Vale, vale. Ataque Big Bang. Ataque Big Bang. Vale, nos andará hablando de 19. Me queda una bola de dragón para cumplir el deseo de Goku. No me acuerdo cómo se invocaba Shenron, pero bueno. Tenemos ahí a Picoro. Luego, derrota al enemigo en tiempo límite. Vale, aquí tengo bandera blanca, ¿vale? Para reventarlo y hacerle un poquito de pupita, ¿vale? Las montañas rocosas. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vamos? Vale. ¿Vamos? ¿Vamos? Vale. Vamos. ostias me ha dado tanto pega tío piccolo madre mía tanto pega piccolo maldito cuánta energía tienes es que es brutal lo que revienta es brutal superado nos dan el androide 20 no hemos podido conseguir bolas de dragón aquí pero bueno no en todos los mapas se pueden conseguir las bolas de dragón vale tenemos a carretera montaña sobrevive hasta que se agote el tiempo vamos por un 16 pues me parece que en la saga androide si que vamos a tener que dividirlo en dos y si que creo que va a venir cel vale creo que va a venir cel o sea me parece que sí tenemos ya vejira este mapa era brutal este mapa era espectacular pero espectacular espectacular vale vale si sobrevivo aquí hasta que se agote el tiempo Sería brutal Ese era el truco del Tenkaichi Del 1 Ya está Ataca de velocidad Perfecto Somos fuertes Es un trabajo que no entenderías, androide Pues sí que esta saga va a ser larga Nos dan a Vegeta Super Saiyan Nos dan al androide 18 Salud más 4 De momento todo bien Creo que lo que más ha costado ha sido Freezer Vale, tenemos aquí a Cell No sé si dejarlo aquí Creo que lo voy a dejar aquí Voy a dejarlo aquí porque quiero dividir Lo que es la saga androide, aunque es casi todo junto Quiero dividir la saga androide como hacen en algunos videojuegos De la saga Cell La saga androide de la saga Cell la quiero dividir Así que Voy a dejarlo aquí Voy a partir el Voy a partirlo Voy a llamarlo Saga androide en este video Y luego ya haremos la saga de Cell Que es bastante también interesante ¿Vale? ¿Qué os parece? Pues nada chicos Canal secundario de gameplays Lo tenéis en la descripción Canal de fútbol también Redes sociales para cualquier novedad y noticias Sobre Dragon Ball Sparking Zero Dragon Ball Sparking y toda la mandanga Y nos vemos en un nuevo video Gracias por estar aquí Y hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!